El mejor de nuestros tiempos será que compita contra ti. ¡Va por nosotros! Tres balones cada uno. Ahí tenéis las puntuaciones. Lo que sí que haremos es que empezarán ellos. Dale a conocerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Integrante del equipo del equipo del Team, maravilloso equipo del Team. ¿Que sois todos del equipo? Sí. He traído el equipo. ¿Cómo está el nivel? Bueno, ahora lo verás. Entonces, contigo es la sorpresa. Mira, ¿te acuerdas de cómo es él o peor? Esa es él. Dale al 100. Al 100. Para que se te vea de arriba, pero bueno. ¡Uf! ¡Era buena! Estaba difícil, eh. ¡Mal, tío, qué mal! Solo te queda un intento, eh. He ido de cagón, tío. Tú eres el mejor, ¿no? He ido de cagón. Mete la puerta, mete la puerta. O alguno del equipo. Ahora... ¡Oh! ¡Ese lo viene! A romper, eh. ¡Eh! ¡La ha dado, la ha dado! Jordi, ¿le dio o no? Al palo. No sé si ha tocado. No sé si ha tocado. No, bueno, si te quieres... ¿Te has movido, Tete? Este le da dos veces. Tete le da. Sí, yo creo que sí, eh. Los azudos dicen que tienen calidad, ¿no? Bueno, ahora vamos viendo. Soy la excepción, eh. Ahora vamos viendo. Mira, tómalo. ¡Uf! Bueno, el chute no iba mal. Peor es imposible. ¡Dani! 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 ¡Dani, no! Esto sí que le ha dado. ¿Eh? Esto le ha dado. Yo antes también le he dado. ¡Buah, Dani! ¡Buah, Dani! ¡Qué catástrofe, Nini! A ver cómo está el balón. 25 puntos entre los cuatro. Barato. Hay que dar la acción. No hay presión, eh. Solo has hecho cero. ¡Uf! ¡Vamos! Al mismo, eh. Jordi, ¿no vas a hacer lo mismo que el Buyer? Tú piensa eso, eh. Me va a dejar mal a todos. Puedo ya, ¿no? Dale, dale. Tiricocho. Va, ya está. ¡Ay, la loco! ¡Vamos! 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 Bueno, ya se han logrado campeones. Muy bien, eh. Creo que habéis ganado. Creo que habéis ganado, eh. ¡Has ganado, eh! ¡Ha ganado el Barça! ¡Vamos, barra! Encantado. Te pongo un poco de situación, Eric. Dos porteros en la portería. Tres penaltis cada uno. El mejor tiempo es tuyo contra el mejor tiempo es nuestro. ¿Y cuando vosotros sutéis, ¿quién se mete de portero? No, no sé. Dos porteros. Son dos porteros. Están pagados. Vamos allá. ¡Dale! ¡Hombre, lo se ha dejado, eh! Lo ha dejado. Luego le dejamos a él. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tragadón! 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 ¡Qué comida! Y ahora ya sé por qué decís que este es mi rival. El lado izquierdo flipas. ¡Vale! ¡Maravilloso! ¡Vamos! Tranquilos. Colocadito, eh. O sea que... Es que es muy buen penalti ese, eh. Ese es muy buen penalti, pero... ¡Albert, maravilloso! Luego se critica. Luego se critica. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Este está tan típico rival, eh! ¡Bol! 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 En el medio no se queda nadie. Sin piedad ha ido, eh. ¡Bol! ¡Bol! No sé por dónde tirarla, eh. ¡Bueno! Quiricocho, quiricocho, quiricocho. ¡Bol! ¡Bol! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Escucha, desempate! ¡Desempate! Te he dejado al portero tocado, eh. Encima del Madrid, tío. No vas a tirarla por ahí. ¡Bol! 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 ¡Ganamos! 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 ¡Bol! ¡Bol! ¡Ganamos! ¡Bol! ¡Bol! No pasa nada, no pasa nada. ¡Porteros! ¡Bol! 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 Hemos venido el equipo y el team a enfrentarnos a los jugadores del Barça. Eres el último y el que tiene que decidir quién es el ganador de esto. En cada caja hay un balón diferente. Tenemos un minuto para dar toques. Tú, lógicamente, como solo eres uno, nosotros somos cuatro, eliges primero la caja, sin ver lo que hay dentro porque tú lo harás el último y nosotros, entre las otras cuatro, tenemos que decidir. Pero vosotros no sabéis dónde está... Nada, no tenemos nada. Nos han hecho girarnos, ¿eh? A mí no me la coláis. El mejor de nuestros tiempos será el que compita contra ti. La cuarta, va. La cuarta. ¿La cuarta es esta? Sí. ¡Oh, no! ¡Le ha tocado al más malo! ¡Al más malo! ¡La mejor, tío! ¡Era lo peor que nos podía pasar! Cuando quieras. Venga, va. Tres, dos, uno. ¿Qué haces con las rodillas? Espérate. Vaya seguro las, ¿eh? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡No! 16, 17, 18... ¡Ah, 18, 18! ¡Ah, 18, 18! No, ni uno, dices. ¡Vente! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Cuántas lleva, cuántas lleva! ¡Oh! ¡Buah! ¡Qué putada! ¡No es tan difícil! ¡Bien! ¡Bien! 31, 32, 33, 34! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Y azaa! ¡Me he rendido! ¡Vamos! ¿Y la otra? ¿Cuál es la otra? Ese es un tirachina. Siempre sí. Ocho. Diez, once. ¡No veo con el sol! Cuatro, tres, dos, uno... Hay bar aquí, hay bar, no puedes contar. Estamos fuera, estamos fuera. He ganado ya, ¿eh? ¡No! He hecho 35, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Venga ya, hombre! No hemos ganado vosotros. Vardis dice que ha hecho 35, ¿eh? ¡35 he contado! ¡Venga, hombre! Pero barren para casa, barren para casa, no vale. Lo siento para sacaros la victoria, pero no pasa nada. Mi Barça, mi Barça. Está bien, está bien. Les pedimos el vídeo, espero que os haya gustado. Reventad botón de like, suscribiros si no lo estáis. Reventad botón de like, suscribiros si no lo estáis. Equipo y el Team Barça, lo mejor que hay en el mundo. Hasta otra ahí. Adiós.